Ya todo terminó ¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? No, una caricia, no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó Aquello que sentías Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor De tu parte para mí Ya no te creo nada Nada, nada No me engañan Mi palabra se acabó No hay mañana Para ti Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo, hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrella con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por el todo lo que he sufrido Con su olvido Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar con alguien que me haga daño y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me dejé llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Que toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós Soy yo Adiós Adiós Yo te amé tanto como nunca me en mi vida Mas yo te juro que no estoy detentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan Jamás Adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi fe Tu amor Se ha perrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Todavía no hay que dejar Después De beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a no volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque no esté lejos Cuidaré de cerca Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro Para que lo nuestro No pueda ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos y tener que dejarnos? ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos? ¡A la tristeza! ¡A la tristeza! ¡A la tristeza! Yo sé Que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme No verme y callarte Ese gran amor Dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Porque amores como este No se dan a montón Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque no esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos DJ Efesos Espero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretenda financiera Que me amale lo que soy Yo Yo no soy letra de cartero Ni moneda que se entrega Que se la entrega cualquiera Como cheque al portador Si no fuera por amor A nuestros hijos Aún no estarían más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos No puede mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros niños Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos queden Y cada uno tenga su vida por más Para que nunca tengas traumas en la vida Y evitarles en el futuro Y evitarles en el futuro Un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo sirvo para ti tu gran amor Él llegó a la cita Y yo ansiosa lo esperaba Juntos en un bar La noche era perfecta Me ponía nerviosa Lo que hablaba su mirada Y yo por dentro ardía enamorada Entre copa y copa aumentaban las caricias El tono de su voz Sentía que me embriagaba Desperté de pronto y vi una luz en la ventana Y fue que amanecimos en su cama DJ Jeff Zoboda Fue una noche de amor Como ninguna Sobraron las palabras con su mirada Y hoy me siento mujer Enamorada Siento el corazón envuelto en llamas Cuando me abraza Cuando me abraza Cuando me abraza Y me haces suya Ay, ay, ay Fue una noche de amor Como ninguna Sobraron las palabras con su mirada Y hoy me siento mujer Enamorada Siento el corazón envuelto en llamas Cuando me abraza 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 Y me haces suya Fue una noche de amor Fue una noche de amor Como ninguna Y me haces suya Fue una noche de amor Y me haces suya Fue una noche de amor ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto, raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Dentro de mí Dentro de mí No hay gran tierra Solo piedra Delante de teo Y quizás tengan razón Que me puede el corazón Si vas tras de algo especial Nunca arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Dentro de mí No dejé piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Dentro de mí No dejé piedra sobre piedra Ven a tener fe Más de haber intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez igual que hablo contigo Si por un tiempo no sé Y por un tiempo no sé nada de ti Porque te quiero Porque te quiero Sigo siendo tu sola Sigo siendo tu niña Mi madre Y que a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez te he maldecido tu nombre Y luego digo Y luego dudo Dios Perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu estaba Sigo siendo tu nama Me quiero La que nunca te dirá Pero La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu hija Sigo siendo tu niña Mi madre Y que a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu niña Sigo siendo tu nama Sigo siendo tu nama De hierro La que nunca te dirá La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Con los te quiero Lleva cuidado Que hacen daño No los pronuncie Ni tan siquiera Para jugar Cuando se jura Amor de veras A una persona No las traiciones Que hay muchas formas De hacer llorar Cuando se empieza A amar con mentiras El tiempo se venga Contra a ti y a veras Cuando se quiera Amor con derecho El cuerpo se enciende Como leñe a este hogar Cuando se dice Te quiero mucho A una persona No se la puede Ni se la debe Defraudar Hay tantas Hay tantas formas De hacerle daño A una persona Para que pierda Amor con la vida Amor con mentiras Amor con mentiras Amor con mentiras El tiempo se venga Amor con mentiras Amor con mentiras Gracias.